Va a cantar Brian Oliver a hacer efectivo el córner correspondiente a Plaza Colonia, partido 0 a 0. Estamos tracorriendo ahora 10 minutos de juego. Va a colocar la pelota número 28, Barrendegui, finalmente para hacer efectivo el córner. Ubica la pelota, Barrendegui, el lateral derecho, el carrineo derecho. Ubicará el puntapié de Quina, piden para el golpe de cabeza, Yala, que es corpulento. Piden varios hombres, está Yala bien colocado, está el número 4, Bogado, también esperando. Y está Évere buscando el golpe de cabeza. Vendrá el córner, viene el toque corto, va centro, abierto, entró tirando a Yala. Entró Évere, perdió, cabezazo. ¡Gol! ¡Gol! ¡El Flaco Fernández! ¡Gol! ¡Gol de Plaza de Colonia! El Flaco Fernández, pero me parece que se lo están anulando. Me parece que se lo están anulando al Flaco Fernández. Levanta la bandera a Lyman, señor Ferreira. Está anulándole el gol al Flaco Fernández. No lo puedes creer el número 15, el conjunto coloñense. Entró en forzada acción, puede haber un empujón del Flaco Fernández, un offside. Verdaderamente el árbitro está anulando el tanto marcado por Lyman, señor Ferreira, lo que dijo que había infracción. Vamos a verlo otra vez. Vino el córner, la pelota, ha pasado a un costado, centro largo. Tomaba la pelota un hombre del equipo del Patablanca. Hubo un cabezazo, viene el cabezazo, sale. ¡Ay, ay, ay! En posición adelantada está el Flaco Fernández. ¡Ay, no sé! Mire que, no sé si está en posición... Puede ser... En el rebote, tiene una parte del cuerpo en posición adelantada. Sí, sí, está en posición adelantada. Una parte del cuerpo en posición adelantada. Entonces, correcto, la determinación del árbitro que seguramente va a escuchar al VAR, porque es una jugada confusa. Vino el tanto, el Flaco Fernández, el árbitro lo anuló, porque tiene una parte del cuerpo adelantado, lo que se vio. El Flaco Fernández pica en posición adelantada, pero la pelota proviene desde Cándido. Usted sabe una cosa, para mí, que pica bien, pero puede tener una parte del cuerpo adelantada cuando pica. Y ahí es donde puede anular el tanto. Es confuso, ¿eh? Vamos a ver lo que le dice el VAR. Vamos a ver lo que dice el VAR. El Lina estuvo muy atento en todas las jugadas. Es verdad. Vamos a ver lo que dice el VAR. Está escuchando el señor Burgos lo que le manifiesta el VAR. Ahora, le repito, es una jugada confusa. Para mí, el jugador picó prácticamente en la misma línea. Puede tener una parte del cuerpo adelantado. Y esa parte del cuerpo adelantado es la que le hace al árbitro seguramente cobrar, si es que se confirma lo que yo digo. Horacio Ferreiro estuvo muy activo en todas las jugadas. Y no le ha errado hasta el momento. Es difícil de ver ese adelantamiento, porque no es un adelantamiento total, sino que es un adelantamiento parcial. Va a entrar Fagón de ese Nacional, en cualquier momento. Vamos a ver qué le dice el VAR. Sí, señor. Sí, el número 10 para Franco Fagón de ese Nacional. Correcto. Va a entrar Fagón de ese Nacional. Está chequeando el VAR. Les repito que es confusa la jugada. ¿Sí te escucho? También el 19, Alfonso Treza. Alfonso Treza. Tres y Fagón de van a entrar al Nacional. Alberto. Le van a cambiar la cara. Sí, señor. Dio la sensación que pegó en la espalda del hombre Nacional también. Pegó en la espalda del Cándido, sí. En el momento en que el contacto va del Cándido, está adelantado. Hay que ver qué interpreta el árbitro, desde dónde parte. Cuando viene la pelota, cuando parte la pelota, va a ver el VAR. Lo va a ver el árbitro. Yo le dije que es confuso. Gol. ¿Eh? Anota el gol. Gol entonces en Plaza Colonia. Lo anotó el flaco Fernández cuando transcurrían 13 minutos de juego. El flaco, yo le dije que era confuso. Para mí, inclusive, picó en la misma línea. Lo cobró porque pegó en Cándido, Alberto. Puede ser, puede ser. Pero yo lo vi picando en la misma línea el flaco Fernández. Y entonces Álvaro Fernández anota el tanto para Plaza Colonia. Atención. Gana Plaza Colonia por no ser o tanto convertido por el flaco Fernández. En un rebote que le agarró oportunismo del experimentado jugador. Se van a producir dos cambios en el conjunto. Tricoló se va de la cancha. Sigliotti entra por el treza. Sigliotti y Montiel, Alberto. Montiel también se va del campo. No cumplió Montiel con lo esperado. Sigliotti no existió. Lo saca por la amarilla. Atención por la jugada importante. Plaza Colonia se pone en ventaja. Cuesta arriba. Nacional no ha encontrado el camino. Los cambios tienen que ser importantes. Se prenden las alarmas en Nacional. Entra Fagundes. Entra treza. Saca Montiel. Tiene que cambiar la pisada. Por lo pronto lo coloca el Torito Rodríguez. Pasaba la pelota. Quita Pérez. Pérez le dio el pase para Brun. Brun para Pérez. Pérez a Ebre. Otra vez el contragolpe. Otra vez solo. Entra al área. Tiene el segundo otra vez. Va a tirar. Tiró. Y la pelota. Gol. 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 Gol de Plaza Colonia. Gol de Plaza Colonia Ebre. El hombre yumbo del partido. Escapó en velocidad. Entró al área. Parecía que no iba a tirar afuera. Pero la mandó al arco. Y decretó el tanto. A los 35 minutos. El segundo gol. El conjunto de Plaza. Jugando al contragolpe. Regaló la defensa nacional. Se tiró desprolijamente arriba. Permitió baches para el contragolpe. Y Ebre a los 35. El segundo tiempo. Decreta el segundo. Gana Plaza Colonia. Dos a cero. Ebre. Autor del segundo gol de Plaza. Como en toda la historia del fútbol uruguayo. En los duelos de los cuadros chicos contra los cuadros grandes. La desesperación de Nacional. El desbalance defensivo. Y el mejor jugador de la cancha ejecutó. Habían desperdiciado dos o tres. Una más. Y a cobrar. ¿De dónde saliste, Ebre? ¿Cómo corre el nigeriano? No lo pueden agarrar. Merecido gol del nigeriano. El jugador Jumbo. Gana Plaza. Dos a cero. Que es man es, que es man. Informa. Están faltando siete minutos más los descuentos para que termine el partido. Está ganando Plaza Colonia. Dos a cero. El primero del flaco Fernández. El segundo del nigeriano Éveres. Viene el córner tricolor. Pelota que va en dirección de Cándido. Cándido jugó para Fagundes. Fagundes para Lucas Morales. Lucas Morales coloca la pelota en dirección del jugador Rodríguez. Pierde la pelota el Torito Rodríguez. Y lo marcó Callero que viene escapando. Ataca Callero. Pica Quintana. Va para Quintana. Escapó junto con Quintana. Viene el número cinco Pérez. Agustín Pérez entró. Tiró. Rebotó. La devuelve Nacional. Que se salvan los contragolpes del conjunto con Liense. Está desesperado Nacional. Viene a tomar la pelota Yala. Busca Yala. Toma la pelota. Quitando para el conjunto tricolor Treza. Treza entregó la pelota en la derecha. Al avance a toda carrera. Lo están marcando. La marcó y le quitó afuera del campo a Brun. A un gol que va a tomar Nacional. Que está desesperado en el partido. Pierde dos a cero. No lo da por vencido todavía. Faltan seis minutos para el descuento. Va pelota tocada hacia atrás. Vino remate en dirección del Torito Rodríguez. Vino centro. Fagunde está. Daba media vuelta. Tocó a Zabala. Tiró. Gol. El direccional. Zabala acaba de descontar. Zabala acaba de descontar. Con otra turno. Exactamente 39 minutos de juego. Descuenta Zabala. Lo buscaba Nacional. Y Zabala descuenta ante el pase. Fagunde. El partido se pone dos a uno. Plaza dos. Descontó Nacional. Que está uno. Gol de Zabala para el equipo de color. Se pone en partido Nacional. Clarificó el juego Fagunde. La paró de pecho. La sirvió atrás. Zabala lo ejecutó. Bien Fagunde se en posición al límite. Que también puede ser observada por el VAR. Apareció Fagunde para darle el gol a Zabala. Y marca el tanto contra el palo. Que es man es, que es man. Informe.